La Escuela Sinaí fue la sede de la inauguración de la Semana del Cooperativismo 2017, una celebración que este año tiene un significado especial tras los momentos complicados que está viviendo este sector a nivel nacional. Cooperativa, sabemos que el cooperativismo no solamente es una semana, pero tanto la unión de cooperativas como las cooperativas nos preparamos para toda esta semana hacer actos cívicos y realmente basado un poco con la situación que hemos estado viviendo, me siento optimista en el tema cooperativo y creo que esto para nosotros va a ser muy importante. Entonces hoy en esta semana vamos a tratar de reforzar lo que es el cooperativismo y lo que representa en Pérez de León el cooperativismo que para nadie es secreto que es el motor de fuerza, de trabajo y que por muchos años y muchos años tienen que seguir siendo el motor que impulse a este cantón. La Escuela Sinaí tiene una cooperativa escolar, un punto que favoreció para que fuera el escenario de los actos inaugurales en este 2017. Se tomó la decisión que el año anterior fue en el colegio de General Viejo, bueno esta semana lo íbamos a dar porque aquí está COPE Tesoro, perdón, aquí está COPE Arcoiris, que es la cooperativa juvenil que está involucrada en la escuela. Entonces vimos importante que el tema de los jóvenes, de la niñez, que son el futuro cooperativo, iniciarlo hoy acá en la escuela Sinaí. Santa Cop es una de esas cooperativas escolares. Ellos son de Santa Teresa de Cajón en Pérez de León y estuvieron presentes en la inauguración y esperan seguir creciendo como hasta ahora. Y es que en Pérez de León existe una docena de cooperativas en centros educativos, una iniciativa que es bien vista y que esperan sea fomentada por las grandes organizaciones que están en el cantón. Bueno, nuestra cooperativa está naciendo, tiene dos años nada más de trabajar, es Santa Cop, Santa de Santa Teresa y Cop de Cooperativa Escolar. Pero sí nos importa mucho, digamos, que los niños aprendan Santa Cop. A ley ya están naciendo apenas, es un proceso muy duro actualmente. Se está motivando mucho a los padres de familia, se está motivando a los niños, al mismo personal de la institución, para que ellos vean más la cooperativa como una forma de vivencias. Para nosotros realmente es una forma de expresarle a toda la comunidad, al mundo, de que esos miles y miles de personas que están cooperativizadas pueden cambiar y transformar la sociedad. Estas iniciativas tienen que ser fomentadas, pues son de gran importancia para las instituciones y para los estudiantes. A nivel de Pérez León tenemos 12 escuelas, digamos, con sentido cooperativo estudiantil. Yo más bien aquí hago un llamado a las cooperativas de base, las cooperativas fuertes, donde deberíamos de apoyar mucho más a este tipo de cooperativas que son el semillero. Hemos dicho que es el semillero de cooperativismo y creo que tenemos una oportunidad en este año. Desde este lunes y hasta el sábado, con gran cantidad de actividades, los cooperativistas celebrarán su semana. ¡Gracias!